¡Vaya que es! ¡Vaya que es! Ponte el antifaz Bueno, pero esto es un poquito erótico, ¿eh? Un poquito sin cuenta sombras de Grey Jack, ¿eh? Vamos a ver si tu sentido, el del tacto, le tienes ahí agudizado Te voy a dar algo para que tú le des forma Sin miedo, Antonio, 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 tú puedes Bueno, te voy a hacer otra prueba ahora, a ver qué sientes, a ver si te gusta Me quedo contigo, de aquí al infinito Sin ti solo vivo, sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo Me quedo contigo, no sobran motivos Hoy tienes sentido, hoy somos destino Te voy a preguntar por el tema Alba Carrillo ¿Cómo lo estás viviendo? Cuando te toca a ti vivirlo, pues a veces estás influenciada por otras cosas Y actúas de una manera que luego con el tiempo ves que no era necesario, ¿no? Yo creo que es un poco lo que a ella le está pasando Que se está dejando llevar mucho por el despecho, por el corazón, por el sentimiento De lo que ha pasado, no te has extrañado de nada La verdad que no Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible Nunca tan poca tela ha vestido tanto, ni ha llenado más páginas ni más metros de celuloide El bikini se ha convertido en ese oscuro objeto de deseo en los largos y cálidos veranos Hoy en Vaya Tela Los bikinis de nuestra vida Nos rendimos a la evidencia Los huevos están de moda y los famosos presumen de ellos Y ahora es una mujer, una famosa, la que nos demuestra que ella también los tiene Vaya Tela ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vaya Tela Gracias por estar ahí cada tarde con nosotros Y nos hacen inmensamente felices Vamos a empezar con ellos, nuestra familia real Que casi al completo han estado juntos este fin de semana en una cena Que ha reunido, como ven ahí en esta fotografía A los reyes Felipe y Leticia con sus hijas A los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía Que ya los vemos juntos muy pocas veces Y a la infanta Elena con sus dos hijos Ahí lo tienen con su hijo mayor recién cumplido los 18 años Felipe Juan Froilán Y ahí la tienen también a su derecha, su hija Victoria Con esta prisa y en estos coches llega la familia real al cumpleaños de la infanta Pilar O Doña Pi, como la llaman familiarmente Que ha alcanzado los 80 años de edad Por cierto, felicidades Estamos en Mallorca, en la casa del hermano del rey Son casi las 2 de la tarde y se pasa el arroz Que es el plato principal del menú, de ahí las prisas Atentos, aparecen la infanta Elena y el rey Felipe Y bajan del coche los reyes eméritos ¡Sí, juntos! ¡Sí, felices! ¡Sí, cuanta expectación! Menos mal que las cámaras ya no son de carrete No hubiera habido película para tanta foto Es tanto el revuelo que Nadia Jala Mandari La nuera periodista de Doña Pi No puede evitar inmortalizarlo Unas cuantas horas después empiezan a salir los invitados Aquí vemos a uno de los hijos de Doña Pi Sí, Fernando, qué feliz nos da algunos detalles Uno, concretamente, la tarta ¿De qué era? ¿Tarta mallorquina? ¿Cómo es una tarta mallorquina? El equipo de investigación de Vallatela saca de dudas a la compañera Una tarta mallorquina bien podría ser esto Un típico gato de almendras De nada Seguimos esperando la salida de la familia real Qué bonitas tiene Doña Pi las bugambillas Y ahí está el rey Juan Carlos que saluda amable Y la infanta Elena Y en este otro coche se sube el rey Felipe que lleva a su madre Ella sí tarda más en despedirse Ya saben Qué bueno todo A ver si lo repetimos Qué bien lo hemos pasado ¿A todo esto no echan a nadie en falta? Piensen Efectivamente Ni la reina Leticia ni las infantas se han dejado ver en la celebración Pero sabemos que están en Mallorca Es más Podemos demostrarlo Esta figura vestida con una camiseta negra es la reina anoche en Puerto Portals Con ella el rey Felipe La infanta Elena Y atención El rey Juan Carlos que saluda a Carlos Herrera Carlos Herrera que saluda a Victoria Federica Vamos lo que viene siendo un encuentro con amigos en vacaciones Han quedado para cenar y Ay que también está Felipe Juan Froilán de Todos los Santos Y la princesa Leonor Y la infanta Sofía Ay que ahora sí que están todos de vacaciones Esto también se merece un Continuará Bien Continuará y nosotros les informaremos de todo lo que tiene que ver con la familia real Fíjense ustedes cómo hemos amanecido esta mañana Con este titular en interrogante Esperan su quinto hijo Blanca Cuesta y Borja Thyssen Y fíjense ustedes Aquí los tienen No se les reconoce mucho ¿Verdad? Pero son ellos Se lo aseguro Tienen cuatro hijos ya Podrían estar esperando su quinto hijo A tenor de esta barriguita incipiente ¿La ven aquí ustedes? Que tiene Blanca Cuesta Nosotros no lo decimos No lo sabemos Porque ellos de momento no han confirmado nada Podría ser Lo que sí que vemos desde luego que ella está Espléndida a sus casi 42 años Preparen las manitas Año 2008 Blanca y Borja nos presentan a Sacha Año 2010 Viene al mundo Eric Año 2012 Blanca vuelve al paritorio para dar a luz a Enzo Año 2014 Conocemos a Kala La niña por fin Para una familia en la que solo hay varones De los DV Ese podría ser el punto y final ansiado Pero en este caso no Imagen del día Blanca con barriga prominente en la playa Y ya los medios dan por hecho que hay un quinto embarazo Las cuentas cuadran, fíjense Cada dos años los tis encuestas se reproducen Así que en 2016 tocaba ¿Y tus pequeños qué tal? ¿Cómo llevas eso de lidiar todos los días Con cuatro pequeños en casa? Organizándote No hay manera si no Desde luego que es un gran gimnasio Porque estás delgadísima Es el mejor gimnasio Desde luego lo recomiendo En el caso de que se confirme el embarazo Vendría en un buen momento La familia lleva todo el año separada Blanca con los niños en Barcelona Y Borja en Andorra Demostrando que esta es su residencia oficial La agencia tributaria le acusa de fraude Y pide para Borja Tres años de prisión por una deuda De más de 600.000 euros Contra la hacienda pública Bueno, creo que intentando llevarlo lo mejor posible Y bien, con la mayor normalidad El deseo de este año es volver a vivir juntos A pasar más tiempo juntos como antes Sí, bueno, ese es el deseo de cualquier familia yo creo En Londres se instalarán en septiembre Y vivirán en el barrio de Kensington Y tendrán como vecinos a famosos del tipo Príncipe Carlos, el cantante Robbie Williams O los Beckham A quienes ya sacarían delantera en cuanto a número de hijos ¿Harán buenas migas los Thyssen y los Beckham? ¿Blanca y Victoria podrán ser amigas algún día? ¿El quinto traerá la armonía Y habrá de nuevo buen rollo con la varonesa? ¿Hay quinto bueno? Nunca tan poca tela ha vestido tanto Ni ha llenado más páginas ni más metros de celuloide El bikini se ha convertido en ese oscuro objeto de deseo En los largos y cálidos veranos Hoy en Vallatela Los bikinis de nuestra vida Vallatela Y otro titular impactante Esta misma mañana también nos hemos despertado con él Isabel Pantoja Va a aprovechar sus 60 cumpleaños Para reconciliar a sus hijos Saben ustedes que últimamente La relación entre los dos No está pasando por su mejor momento A ver si ella mañana que es en su cumpleaños Aprovecha para que se reconcilien Y por cierto Una pregunta que tenemos así en mente de Cantora ¿Será mañana un día de esos mágicos De fiestas impresionantes Como ha sucedido otros años Para celebrar ni más ni menos que sus 60 cumpleaños? Bueno, de momento no lo sabemos Lo sabremos mañana Lo que sí sabemos es lo que ha sucedido este fin de semana Vean Aquí en Cantora con la noche Escuchar un huracán con mi amigo Y hablar por detrás Estas son las noches mágicas de Cantora Y en las noches mágicas de Cantora La voz que acabamos de escuchar Es la de la propia Isabel Pantoja Jaleando a su sobrina Anabel Estas son las noches mágicas de Cantora La tonadillera sigue encastillada Esto es, que no sale de la finca Ahí está preparando su no cumpleaños Porque mañana Isabel cumple 60 Pero lejos de una fiesta multitudinaria Solo quiere celebrarlo en familia Ya sabemos que desde luego tiene quien le cante Y con mensaje y todo Te gusta murmurar con mis amigos Y hablar por detrás Por detrás no En portada hoy aparece que Isabel Piensa aprovechar sus 60 cumpleaños Para reconciliar a sus hijos Se espera que a Cantora vaya Isa con su novio Y su hijo Albertito De hecho la joven ya se está acicalando Sesión de chapa y pintura capilar este fin de semana Este es el antes de entrar en la pelu Este es el durante Venga a pedir bucles Y este es el después En el que se puede comprobar Que la han dejado justo como ella quería Una vez peinada pone rumbo a Cantora Porque en contra de lo que se dice Se cuenta y se rumorea Isa sigue yendo a la finca a ver a su madre Aquí un compañero trata de captar el momento Corriendo a la par que el vehículo que lleva a la joven Ya, no es buena idea Y aquí vemos paisaje con verja al fondo Y una figura que es Isa Abriendo Y cerrando la verja de Cantora Queda demostrado que no tiene problemas con Isabel Otra cosa es con su hermano Kiko Y más después de la demoledora entrevista Que el DJ concedió la semana pasada Y en la que ponía los puntos sobre las sies a su hermana Por no apoyar lo suficiente a su madre Esta situación lo que me lleva a pensar Es que mi hermana no quiere a su madre A nuestra madre A una madre se la defiende hasta la muerte ¿Por qué ella no? Es algo tremendo No se puede dejar que hablen de tu madre De una forma tan fea y tan mal Y tú, que eres su hija, no le digas nada Eso para nosotros es muy difícil de encajar A pesar de todo, Kiko e Isa se quieren Quererla Tanto mi madre como yo la adoramos y la queremos Y espero que esto sea cuestión de tiempo Y si Kiko quiere a Isa Isa a Kiko e Isabel a ambos La no celebración del cumpleaños Puede ser la ocasión ideal Para enterrar el hacha de guerra Y pelillos a la mar Y hablando de cumpleaños Alba Carrillo cumplió ayer 30 añitos Quien los pillara, ¿verdad? Bueno, no tiene ganas de fiestas de ningún tipo Ni de celebraciones tampoco Según además hemos leído esta mañana La revista Lecturas Dice que... ¿Cómo es exactamente el titular que lo tengo aquí? No levanta cabeza Dice Alba Carrillo Dice la revista Lecturas Bueno, entre todo este lío ¿Qué dice la ex de Feliciano López, María José Suárez? Pues que cree saber lo que le está pasando a Alba ¿Se puede ser más tardona, tía? Vengo del taller de novia de hacer una prueba Sí, vamos a la entrevista ya ¿Pero me puedo cambiar? ¿Otra vez? Madre mía la que me vas a dar ¿Qué tal? ¿Otra vez? ¿Prefiero un mono? ¿Qué tal? Espectacular Me quedo con este Vamos ¿Qué tal va la tienda? Ay, muy contenta Muy contenta, muy contenta Ya has visto cómo estamos de gente Cuando se inauguró la tienda llevabas un vestido azul Sí Y estaba la mitad de los compañeros que estábamos aquí de prensa Babeando del culo que te hacía el vestido ¿Te lo digo en serio? Pues hijo, me tiene que decir que estaba llevando lo bonito que era el vestido Estabas empezando con Jordi ¿Qué tal va la tienda? Bien, contenta, estoy contenta Yo estoy llevando una relación bastante discreta Y en esa línea quiero seguir con él Me dijiste, el amor en los 40 es más tranquilo Sí, se ve de otra manera diferente Cede muchísimo más, tiene más paciencia también Tú tienes pinta de una mujer con carácter Y no me lo vayas encima, ¿eh? Me lo cree que yo todo, ¿eh? ¿Planes de boda te gustaría, no? Eh... no, ahora mismo no ¿Por qué? Con lo guapa que estarías con un vestido diseñado por ti Pues porque... Casándote con Jordi Las circunstancias no son ahora mismo Me llevamos muy poco tiempo Llevamos nada, ni 8 meses Y una boda no se puede plantear así Hay que conocer a las personas que luego te den una sorpresa Tú eres una mujer sincera y eso me gusta mucho cuando entrevisto a alguien Te voy a preguntar por el tema Alba Carrillo ¿Cómo lo estás viviendo? Cuando te toca a ti vivirlo Pues a veces estás influenciada por otras cosas Y actúas de una manera que luego con el tiempo ves que no era necesario, ¿no? Yo creo que es un poco lo que a ella le está pasando Que se está dejando llevar mucho por el despecho, por el corazón, por los sentimientos Y luego se dará cuenta que si a lo mejor no hubiera entrado al trapo en muchas cosas Pues hubiera terminado todo antes Quizás a lo mejor ha sido demasiado impulsiva No, pero eso porque en el momento me imagino que está despechada y está dolida Y está triste por la situación en la que se encontraba Es normal que en principio tuviera esa reacción Esto es lo típico que de repente cuando tú ves a un ex Piensas y dices, si es que mira, si se veía venir, si ya me tocó a mí en primera persona En este caso sí, porque yo creo que al final es una cuestión como de madurez, ¿no? Y a la vista está que no está todavía la cosa como para atarse mucho Entonces sí, hay una que lo ve, claro, que lo ve Pero podemos decir entonces que la cabra tira al monte Bueno, eso lo has dicho tú Digamos para franjar el asunto, que de lo que ha pasado no te has extrañado de nada La verdad que no Le mando un besito muy fuerte a todos los espectadores de Vallatela Venid a verme Nos rendimos a la evidencia Los huevos están de moda y los famosos presumen de ellos Y ahora es una mujer, una famosa, la que nos demuestra que ella también los tiene ¡Vaya tela! Bueno, pedazo de un sibón que nos ha dado María José Suárez Oye, pedazo de entrevista, ¿eh? Y aquí que quede claro que gratis, que todo... Todo, todo gratis, todo gratis, ¿eh? Maravillosa la entrevista Bueno, ¿qué traes en tus manos, pequeño? Pues bueno, ¿tú sabes cuántos años cumple esta prenda? Me falta la parte de abajo ¿Cuántos, cuántos años? Un bikini, ¿no? 70 años, este no, este es nuevo, pero 70 años, ¿eh? 70 años de este maravillosa prenda Que ha encandilado a tantas mujeres Que ha encandilado a tantas mujeres Sí Que tanta alegría ha dado Y también tantos disgustos, ¿eh? Porque el bikini, no vean ustedes cuando empezó Que si las multas, que si las persecuciones Hombre, claro, en una época donde no se podía enseñar nada Perdón El bikini que iban las mujeres con la tripa al aire Y con el pecho bien apretado, pues difícil Hombre, ¿cuántos millones no ha habido? ¿Cuántas mujeres han usado el bikini como defensa De la libertad de la mujer? Muchas, muchas cosas Sí Y bueno, cuánto Que hemos hecho nosotros una selección por esos bikinis De los bikinis más icónicos Simbólicos, representativos ¡Oh, oh, oh! Este es icónico hoy porque viene de Tarifa Pero mira, es un poco Halle Berry ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? Es un poquito el de Halle Berry Madre mía El de Úrsula Andre Y por favor, el de Marilyn Monroe Que es una mezcla entre bikini y traje de flamenca Como se van notando las décadas Sí, sí, sí Este más tapadito, el de Marilyn Fíjate esa braguita alta, ancha Que luego este año se vuelven a llevar este tipo de bikini Es el que lleva aquí Hombre, porque favorece un poquito la barriguita La oculta Luego este que fue el gran destape y el gran escándalo de los años 70 Y este que realmente fue un homenaje a Úrsula Andre Pero que lo sacamos porque alegró la caleta gatitana Y nos colocó, y nos metió a 007 en Cade O sea que la alegría del bikini Pues vamos, vamos a verlo, vamos a verlo Claro, cada uno lo usa donde puede Vamos a ver esa selección de bikinis cónicos Nunca tan poca tela ha vestido tanto Ni ha llenado más páginas ni más metros de celuloide Porque desde que llegara a nuestras vidas hace ya 70 años El bikini se ha convertido en ese oscuro objeto de deseo En los largos y cálidos veranos Hoy en Vallatela Los bikinis de nuestra vida En cabeza de esta clasificación No podía ser de otra manera La chica del bikini por excelencia Brigitte Bardot En la película que la lanza A ella y a esta exigua prenda Al estrellato Maniná Y eso que este muchacho le dice Que la ha reconocido por sus cabellos quemados por el sol Ya Otro de los bañadores que jamás olvidaremos Será el de Sue Lion La actriz que da vida en 1962 A la Lolita de Kubrick Cintura alta, tonos naranjas, pamela azul y gafas de la época Así el personaje del libro pasa a la historia del cine Un año en el que precisamente los espectadores se quedan mudos Cuando una espectacular Úrsula Andrés emerge del océano con un bikini blanco y un machete colgando a un lado Es un papel secundario pero catapulta a la fama a la actriz Incluso el habitualmente inexpresivo 007 levanta al menos su ceja derecha Nunca la prehistoria fue tan atrevida Si todas nuestras antepasadas se hubieran paseado entre dinosaurios vestidas con un bikini de piel Tal vez seguiríamos viviendo en cuevas Claro que nuestras antepasadas deberían ser como Raquel Welch en 1966 Con el tiempo confesaría que lo del bikini de la película hace un millón de años nunca le hizo gracia Aunque se convirtiera en un icono del cine En el próximo capítulo Las espadas láser La respiración de Darth Vader Y el bikini de la princesa Leia capturada y esclava de Java Continuará Mañana mismo lo veremos Ese resto de bikinis icónicos que marcaron hitos en la historia de la televisión y del cine Preciosidades Pero lo que vamos a ver en un minutito Va a ser la entrevista más sensorial que jamás se le ha hecho a Antonio José No es amor Ponte el antifaz Bueno, pero esto es un poquito erótico, ¿eh? Un poquito sin cuenta sombra de Grey ya, ¿eh? Vamos a ver si tu sentido, el del tacto, le tienes ahí agudizado Te voy a dar algo para que tú le des forma Sin miedo, Antonio, Antonio, Antonio tú puedes Bueno, te voy a hacer otra prueba ahora A ver qué sientes A ver si te gusta Me quedo contigo De aquí al infinito Sin ti solo vivo Sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo Me quedo contigo No sobran motivos Hoy tienes sentido Hoy somos destinos Y a tela Volvemos en un minuto Te voy a preguntar por el tema Alba Carrillo ¿Cómo lo estás viviendo? Cuando te toca a ti Vivirlo Pues a veces Estás influenciada por otras cosas Y actúas de una manera que luego Con el tiempo ves que no es necesario, ¿no? Yo creo que un poco es lo que a ella le está pasando Que se está dejando Llevar mucho por Por el despecho Por el corazón Por el sentimiento De lo que ha pasado No te has extrañado No te has extrañado de nada Que nunca hizo falta La verdad que no Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible Es imposible Es imposible Y a Antonio José Y a Antonio José Y a... Es que me está diciendo la dire Es verdad Ahí estábamos recordando Parte de esa entrevista en exclusiva Que nos ha dado María José Suárez Hombre, estamos orgullosos también de ello Y ahora sí Es el momento de él Claro que sí Antonio José Tiene nuevo trabajo en el mercado Se llama Sentí 2 Sí, con número 2 Y nuestra compañera Débora Se ha ido a hacerle la entrevista más sensorial Que jamás le hayan hecho Ha querido agudizar sus sentidos La vista, el tacto, el olfato Todo Y digo yo ¿Qué sentido tendrá esta entrevista? Débora Llegó el día de agudizar los sentidos ¿Por qué? Porque quiero encontrar a Antonio José Él huele también ¿Dónde estará Antonio? Voy a por él Antonio Ay, que bien huele Huele aquí a él Antonio Huele a la flor del naranjo Ay, huele a palmeño Uy, que me quedo contigo ¿Qué pasa Débora? ¿Cómo estás? ¡Antonio! Quítate esa venda ya hija ¿Cómo hueles? Que tengo que decir Que todo el pasillo iba oliendo a ti Esos son tus sentidos por ahí Que lo tienes Sí, ¿no? Los tienes muy despiertos Lo que he pensado es que vamos a agudizar los sentidos A ver Esto te lo vas a poner tú ¿Qué te parece? Lo voy a poner yo Sí, hombre Claro que sí, a ver Vamos a ver cómo ¿Qué vas a hacer? No te lo voy a contar que si no no tiene gracia Ponte el antifaz Bueno, pero esto es un poquito erótico, ¿eh? Un poquito 50 sombras de Grey ya, ¿eh? Vamos a ver si tu sentido, el del tacto, le tienes ahí agudizado Te voy a dar algo para que tú le des forma Sin miedo, Antonio, Antonio, Antonio tú puedes Huelelo, huelelo, huelelo Ay Ah, plastilina Plastilina, plastilina, plastilina Hace dos días jugabas con ella en el col Oye, ves tú que si hace dos días Juntan dos días, ¿qué haces? Ay, que me llegó un regalo Y esto es para ti, tu balón No ve nada, no ve nada Hola Ahí está Oye Ay, qué grande es él Algo ha hecho Es imposible Échala Échala Ah, que quiere jugar un poco, venga Pues ahora, ¿quieres jugar con ella? Así, así Venga, dale, dale Diferente ¿No? Sí, diferente Claro Toma, ¿quieres tú también? Tómate la paso Venga, toma Buena, buena No quería darle ahí, no quería, no quería ¡Adiós! El balón se va a ir fuera ¡Uh! Nuevo disco que está todo el mundo cantando la canción contigo ¿Qué significa para ti estar en este momento? Pues bueno, estoy en un momento muy feliz Un momento que, bueno, que estamos todos remando para llegar a buen puerto Sobre todo Sentido nos está llevando y acercándonos más aún a las personas que apoyan mi música, ¿no? Y eso, pues, es algo súper hermoso Y eso, la verdad, que te inspira, que te llena de alegría Y, sobre todo, de ganas de llegar y poder darles también tu cariño Que eso también es importante Bueno, te voy a hacer otra prueba ahora A ver qué sientes A ver si te gusta Ya ha aprendido, fíjate ¡Ay, qué bien se te da! Ahora, ya te lo he puesto Y a la próxima ¡Ay, que me pique la pestaña! ¡Ay, perdona! Es que la tienes muy grande ya La pestaña, a ver A ver qué sientes Vale, a ver qué siento Me quedo contigo El día en el que enseño mi huevo Ellos le dan de comer a las gallinas Sí La comida de los famosos Que tiene que ser una comida ¡Ah! Está mona, buena, ¿no? Estupenda Hacen la foto Y luego, pues, se hacen la foto Orgullosos de sus huevos Hombre, es que si tú tienes los huevos bonitos Hay que enseñarlos Hombre, mira, fíjate la foto Fíjate qué huevo Fíjate la foto Nos vamos a revelar quién es la famosa Vamos, por favor Son unos huevos de mérito Hasta limpios salen Esto, al final, nunca se sabe si es Los huevos de los famosos O los famosos huevos Nos rendimos a la evidencia Los huevos están de moda Y los famosos presumen de ellos Primero fue Cayetano Ay, Cayetano Tímido, sólo enseñó uno Este El primero que pusieron las gallinas de su finca de ronda Ríete Ríete Después Andrés Belencoso Aquí viene otro ay Ay, Andrés Y con este calor enseñaba los huevos En remojo Ríete Ríete Y ahora es una mujer Una famosa La que nos demuestra que ella también los tiene Y no un par Mucho más Una docena, concretamente Buenos días Recogiendo la cosecha de hoy Una famosa que cosecha Sí, cosecha huevos ¿Quién puede tener esta creatividad léxica? Ríete Ríete Ella, Mar Flores Que parece dejar atrás el culebrón de su separación de Javier Merino Me falta una flor Una flor Una flor Una flor Y ya no cosecha flores marchitas Ahora, cosecha huevos Ni coseca, ni trabajo, ni movidas con tu ex Al final de lo que ves no queda nada Son las cosas del verano Mar Flores está en Ibiza con sus niños y dedica sus días a Uno, posar para la cámara como la profesional que es aunque esté de vacaciones Dos, encontrarse con Rafa Sánchez, cantante de La Unión Y demostrarlo subiendo la foto en sus redes sociales Tres, hacer submarinismo con este bañador tan cómodo y medio joyero encima Y cuatro, a grabar vídeos celestiales Atención al momento zoom a ese señor que juega a las palas ¿Habrá pues tomar sus ojos en este caballero deportista? En cualquier caso queda demostrado una vez más que en verano los huevos alegran la vida de los famosos y las nuestras Bueno, con los huevos de Mar Flores nos despedimos de ustedes esta mañana a las tres y cuarto Sin antes decirles que gracias a ustedes fuimos el viernes récord de nuestro propio programa Nuestro propio récord, lo batimos porque ustedes estaban ahí Así que, miles de gracias, cada día trabajamos para que ustedes lo pasen bien Y Eva, ¿qué tal? Ya te dejamos con la tarde, con tus invitados y con toda la gente que hay ahí que sabemos que es mucha y muy buena Muchas gracias Mar, igualmente Bienvenida a este mes de agosto también, que nos queda aquí trabajar y pasar calorcito Buen mes, buen mes Bueno, mañana nos vemos, gracias Mar por darnos paso y bienvenidos a todos Primer día del mes Gente que está muy feliz, muy contento porque se van de vacaciones Muy contento porque se van de vacaciones